... Miren señores, esto es propiedad privada y yo le aclaro, acá no va a pasar. Pero denme su nombre porque usted es casa, no va a pasar. Pero denme su nombre porque usted es casa, no va a pasar. No, no va a pasar aquí, usted va a estar denunciado, no está va a pasar. No, no va a pasar. No, no va a pasar porque es nuestra propiedad. No, no va a pasar.